¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Los organismos de derechos humanos acá presentes manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. El beneficio de este fallo alcanzaría centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de sus condenas. Esto no nos afecta a nosotros que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena se repite. Realmente tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron, que tiraron vivos a nuestros hijos, que se apropiaron de tantos bebés en su momento, es inaudito. Así que realmente nos preocupa mucho y nos duele porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos. Esto es demostrar que no tienen memoria, que no quieren tener memoria. Con estas leyes realmente creo que nos están aniquilando y eso no puede ser. Y realmente les pedimos que estén presentes en todas las iniciativas que podamos hacer todos juntos y también pedirle al Papa Francisco que tiene que decir una palabra. Borrar de la historia las barbaridades que hizo Bartolomé Miente llevando los ejércitos argentinos a destruir la nación hermana del Paraguay junto con el ejército brasilero y el ejército uruguayo en la guerra de la triple infamia. Mejor olvidarse de eso. Del genocidio del cual fue cómplice la República Argentina contra la hermana República del Paraguay. Olvidarse del genocidio de Roca con los pueblos originarios. Olvidarse del genocidio de la década del 70. Siempre se beneficiaron los mismos. Siempre la sangre la puso el pueblo para que se beneficiaran ellos. Los mismos que hoy gobiernan.